Sí, bueno, estamos ahora en este momento en la parte del nuevo Zoom del Colegio Mariano Moreno, que comúnmente mencionaba como la ñatita. Como ya saben, el año pasado, a finales de año, hubo un siniestro acá en el lugar y se ha volado parte del techo y ha debilitado la estructura, especialmente la parte de servicio de la escuela. La parte que era utilizada para que los chicos que vienen aquí puedan desayunar, merendar y también para que los docentes puedan hacer sus actividades administrativas. Así que, en base a esto, se ha tomado, bueno, cuando fue el momento del siniestro, se ha gestionado en provincia inmediatamente. El sábado fue siniestro y el día de lunes ya estaba en provincia. Viajamos a Córdoba y presentamos el proyecto. Y obtuvimos un fondo dentro del programa Aurora, de la Acción de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Un monto aproximado de 3 millones de pesos que fueron destinados a la puesta en valor y a la refuncionalización de esta escuela tan importante para los alumnos de la zona. A esta escuela vienen 14 alumnos que, y bueno, no es algo común en una escuela rural que tenga tanta cantidad de alumnos. Acá sí es una escuela importante porque está especialmente lejos de todos los pueblos cercanos, digamos, a los pueblos próximos. Está a 22 kilómetros de Generaldeza, unos 20 también de Olaeta y de Cabrera, una distancia similar. Así que, bueno, desde el primer momento se contó con la premisa de no cerrarla y también con la premisa de no tirarla, algo importante porque una alternativa que se evaluó desde provincia era derribar la escuela y hacer otra. Nosotros nos impusimos en ese sentido y decidimos que la escuela no nos iba a tirar por el contenido histórico que tiene. Entonces, hicimos un proyecto con la premisa de mantenerla y de mejorarla también. Ya había previamente unos proyectos para ponerla en valor que, bueno, que estaban organizándose. Así que utilizamos un poco los montos de la refuncionalización para también mejorarla. No solamente el sector, un poco intervenió por el siniestro, el sector demolido, sino también el aula y toda la zona de servicio de la escuela. El resultado de este proyecto, la verdad que es muy bueno para nosotros porque le damos a los chicos un espacio nuevo, al que nosotros denominamos Zoom, que va a poder ser para su desayuno, para sus actividades especiales, para reuniones con los padres. Y todas esas actividades pueden convivir con el desarrollo de una clase en un aula, en el aula que tenemos aquí al lado. Nosotros, y un poco comentando a los padres, hay una clara mejora en infraestructura de la escuela con respecto a lo anterior, ya que, por ejemplo, hemos aislado las chapas de los techos, le vamos a ponerse los rasos nuevos, vamos a ponerle coincionados nuevos, vamos a arreglar la gruta también, que es fuera de la escuela, pero queremos que se conserve el patrimonio histórico. Inclusive, en detalles como el ingreso de la escuela, lo estamos planificando también poner en valor para que todo forme parte de esa estructura antigua que tiene y de ese contenido histórico. Y yo creo que es especialmente valorado por la ciudad general de ESA, porque mucha de la gente, o de las personas que viven hoy en ESA, vinieron de la escuela, acá, a la niatita, que llegó a tener, si no me equivoco, unos 50 alumnos en su momento pico. Entonces, bueno, con todo eso, la verdad que consideramos que era inviable el hecho de demolerla, no lo íbamos a hacer. Así que el fondo del programa Ahoro nos vino muy bien, conseguimos 3 millones de pesos que son para esta obra, y que la verdad que nos alcanzaron para, y nos están alcanzando para hacer todas estas mejoras y toda esta gestión del colegio, para que, bueno, los chicos puedan desempeñar sus actividades de la mejor forma posible, los docentes también, y que sea también un pedacito de la historia de la ciudad y especialmente de la zona rural. ¿Cuándo quedó la finalización de la obra? Bueno, la obra se alargó un poquito porque no solamente intervenimos la parte esta afectada por el siniestro, sino también el aula, en detalles también, como por ejemplo sacamos el machimbrado, que ya era antiguo, y arreglamos los revoques, cambiamos los silorrasos, y vamos a poner aire condicionado, vamos a pulir el piso. Entonces se han alargado unos 15 días, y creemos que para finales de este mes vamos a estar inaugurando ya la escuela, a más tardar la primera semana de junio. ¿Está el día de la provincia con el pago de los fondos para esta obra? Sí, sí, exactamente. Ya hizo un desembolso del 50%. Les recuerdo que nosotros, previo al desembolso, habíamos comprado ya los materiales, con lo cual hemos podido recuperar la inversión de unos 600.000 pesos que había puesto la municipalidad para asegurar la entrega de materiales y poder comenzar la obra. Y ya se hizo la certificación de, creo que el 75% del avance físico de la obra, así que estamos esperando el otro desembolso, que llegaría seguramente esta semana o la que viene. Bien, en relación a esto, ¿la municipalidad ha puesto fondos aparte para llevar adelante todo lo que tiene que ver con estas acciones? Hemos tomado fondos municipales para hacer obra, pero la cuenta de ingresos y egresos están compensadas en los 2.950.000, con lo cual creemos que va a cerrar los ingresos de la provincia con los egresos de la municipalidad en la obra, así que en definitiva la obra la pago provincia. Nosotros sí hemos cambiado un poco los momentos de desembolso y de ingresos para poder hacer un poco más eficiente y que los chicos puedan venir antes a la escuela. ¿Cuántos alumnos tiene hoy? Hoy el aula principal es grande, depende un poco del mobiliario. Creemos que los 15 alumnos, los 14 alumnos que vienen al colegio van a estar cómodos ahora aún más. La compra de muebles también está contemplada en el presupuesto general de la obra, así que vamos a estar adquiriendo para que estén cómodos. Y ahora, hablando con la docente, comentaba que necesitan un poco más de mesa porque tienen que estar solos y ellos tienen mesas dobles, así que vamos a estar comprando un par más y también prestando de otros colegios acá para que puedan, por la pandemia, estar, digamos, sin con distanciamiento social. ¿Qué servicios esenciales llegan a esta zona? Bueno, algo que se gestionó también con cooperativa eléctrica y que tuvimos una colaboración grande de ellos, porque al incorporar acá más cantidad de, por ejemplo, aire acondicionado y otros artefactos, hay que cambiar el transformador del cual provee energía la escuela, así que la cooperativa, la parte de energía eléctrica, ya la está solucionando. Nosotros nos encargamos del cable entre el transformador y el colegio. Después tenemos cloaca, obviamente un pozo absorbente, y agua, tenemos una bomba que también cambiamos y dejamos nueva para que se asegure el abastecimiento de agua de la escuela también. ¿Internet, esas cosas? Sí, la provincia tiene un programa de conectar a escuelas que, bueno, con el siniestro también ha pasado que se ha volado, se ha roto la antena, pero gestionamos también el cambio de la antena y ya vinieron técnicos de la provincia a ver la escuela y a poner el lugar donde tiene que estar conectada la antena que recibe el internet. Muy bien, ¿algo más para decir? No, un poco, hay una muy buena prescripción de los padres, eso es importante, que vienen al colegio constantemente y hablan con nosotros, nos plantean sus inquietudes, nosotros les vamos comentando el avance de la obra, y ellos tienen un proyecto de adecuación del galpón, que está fuera de nuestro presupuesto porque la provincia cuando lo vio no accedió a hacer el desembolso por la remodelación del galpón, el galpón del cual estoy hablando es el viejo galpón en el que se hacía la fiesta de la ñatita, y los padres también tienen algunos proyectos para, cuando se termina la pandemia, volver a hacer algunos eventos acá, campeonatos de fútbol y todo lo que generalmente se hizo, así que ellos cuentan con fondos de un sorteo que van a utilizar para mejorar el salón, lo cual es muy bueno, así que cuando se termine esta obra, que es la urgente, que es la que asegura que los chicos tengan su educación normal, vamos a volver para ayudarlos a ellos en lo técnico, de la mejora del salón, hay que hacer algunos cambios, hay que demorar una parte, así que eso es lo próximo que se viene, con menos urgencia, pero seguramente para este año también. Ingenier, siempre tratando de reservar lo que es la historia del lugar. Sí, la verdad que por este salón, yo la verdad que no lo viví, pero gente de la zona, incluso los albañiles, la gente que pasa, nos comenta todo lo que pasó en el salón, se han conocido muchas parejas, se han hecho muchos bailes, entonces creemos que por más que no se use hoy el salón, tampoco era bueno demolerlo, especialmente porque se hizo un peritaje y la estructura va a estar muy bien, de hecho en la tormenta que voló en lo que era este techo, ese salón había quedado intacto. Entonces es una cuestión de estética y más que todo el piso, el arreglo del mismo, para luego poder utilizarlo, tanto para la educación física, por ejemplo, de los chicos, como para algún acto y también para algún evento importante. Bueno, ya hay toda una movida en las redes y con la gente, los ex-alumnos de un reencuentro, ojalá que se pueda hacer cuando la pandemia lo permita, pero creo que esas cosas van a estar buenas y va a volar un poco el foco de atención en esta escuela que por un tiempo quedaba un poco desatendido, porque la verdad que el FOMEP no alcanzaba para poder cubrir el gran cambio de inicio, así que por ahí el siniestro lamentablemente destruyó una parte, pero permitió que los fondos al final vinieran y se pueda hacer el esperado cambio. Yo lo que le decía a los padres era que aprovechemos que estamos acá con el bañil, con la intención de mejorar esto y logremos terminarla completa para que quede lo mejor posible. Inclusive las cosas que no estaban planificadas las vamos a hacer para ya dejarla bien y avanzar con la educación y con los eventos, con lo que sea, de la mejor forma. Gracias. Gracias. Juan Giraudo, entonces, de la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad General de ESA, importantes avances. Entonces, aquí en esta escuela, la Escuela Rural Lañatita, que fue distribuida en gran parte por un temporal a fines del año pasado y la verdad que vemos que hay un avance importante. una obra de 3 millones de pesos aproximadamente y se sigue avanzando en una reconstrucción casi total. Impresionante. Seguimos mostrando un poco lo que es la obra. Gracias. 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 Gracias.